Sí, hemos recibido a Julia con otros integrantes de la organización social de la cual trabajan de hace muchísimos años y nos han manifestado su preocupación a propósito que estamos a 48 horas de cumplirse un mes donde ha sido salvajemente baleado 5 tiros por un sicario y la verdad que no hay ninguna expectativa de que el caso se aclare, así que le pedimos al gobierno nacional como a la provincia, este caso ocurrió en el municipio de Vicente López, por favor saber qué fue lo que pasó, quiénes fueron los mafiosos que atentaron contra Julia, quien milagrosamente salvó su vida porque puso el brazo y los 3 tiros, de los 5, 3 le pegaron y no lograron matarla, así que es un milagro que esté viva y nosotros queremos acompañar el reclamo tanto de ella, de su familia, como así también de las organizaciones sociales y del conjunto de los argentinos para que estos hechos no queden impunes porque son hechos realmente graves.